El sargazo, una especie de macroalga invasora que llega a las playas del Caribe mexicano, pone a trabajar a diversos investigadores en un programa de detección y alerta temprana. Al respecto, el profesor del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional, Ángel Terán, dijo que dicha herramienta urge para saber cómo actuar ante la problemática. Este programa no tiene nombre, porque en realidad lo estamos trabajando apenas. Su función nada más de monitorear el sargazo y seguimiento. Son imágenes cada cinco minutos, podemos observar su distribución, cómo se dispersa. Como tenemos también un programa para ver la dirección de los vientos, su trayectoria, su velocidad, esto nos permite hacer un programa que también, en dado caso, cuando van a llegar a las costas de México. Científicos y especialistas enfatizan que estos proyectos servirán para estar prevenidos ante la llegada del sargazo y poder dimensionar los daños. Para nosotros el objetivo es generar alertas tempranas a través de tecnología como sistemas de información geográfica donde podemos utilizar alertas a partir que se reciben de tableros de control en computadoras o en dispositivos móviles. La idea es que a partir del trabajo que se está haciendo aquí en el instituto, a partir de las imágenes satelitales, como ustedes lo han estado viendo, entonces vamos a ir creando un umbral a partir de nuestras costas y a partir que se vaya moviendo esta mancha de sargazo y al momento de tocar esos umbrales podamos, a través de sistemas digitales, enviar alertas. Con información e imágenes de Diana Domínguez, Notimex.